Bueno, vamos a ver un tema que yo le llamo el método de sustitución plus, también le puedo llamar u más, que finalmente es dar un paso más, un paso adelante del método de sustitución tradicional. Entonces, bueno, proponemos que u sea x más 1, obviamente de u pues será de x, ¿no? Y hacemos la sustitución, x cuadrada, la raíz de u y de x es de u, ¿no? O sea, así, pero tenemos un problema, esta horrorosa x, ¿verdad? Entonces nos queda una integral con x y con u. Entonces lo que vamos a hacer es, de aquí vamos a despejar a la x, x es igual a u menos 1 y la vamos a meter acá. Ahora, esto nos lleva a la siguiente integral, integral de u a la menos 1 al cuadrado por u a la 1 medio de u. Si se dieron cuenta, ya está todo en términos de u. Este pasito que está marcado en azul es el pasito extra, el plus, que tiene sobre el método de sustitución tradicional. Por eso es que se le llamo así, digo, no sé cómo se llame el método, pero yo le llamo así, u plus. Y bueno, para poder hacer la integral hay que desarrollar lo que está adentro, es decir, multiplicar u menos 1 al cuadrado por u a la 1 medio. Primero hay que hacer el binomio al cuadrado, u cuadrada, menos 2u más 1 por u a la 1 medio de u, lo que es igual a la integral, multiplicamos, ¿verdad? 2 más 1 medio es 5 medios, espero que todo el mundo sea de acuerdo conmigo, menos 2, 1 más 1 medio son 3 medios. 3 medios más 1 por u a la 1 medio, pues, u a la 1 medio de u. E integramos. Integral de u a la 7 medios, porque se le suma 1, ¿verdad? por 2 séptimos, ¿no? Menos u a la 5 medios, por 2 quintos, pero aparte había un 2, les recuerdo. Más u a la 3 medios, 2 tercios. Regresamos de u a la x, ¿verdad? Que es el último paso. Y simplificamos, claro. Ahora, u es x más 1, 7 medios, 2 por 2 es 4 quintos, o el 5 que está abajo. x más 1, 5 medios, más 2 tercios, x más 1, a la 3 medios, más la constante arbitraria de integración, ¿verdad? Y se dan cuenta, ya quedó. Entonces, este método que ven ustedes ahí en su pizarrón pantalla, es el método u más o u plus. Muy bien. Bueno, hagamos otro más. Tenemos ahora este. Parecería, yo les propongo que u sea x menos 1. De u es de x. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? x entre u a la 1 medio de u, ¿verdad? Otra vez está la x. Entonces, otra vez, despejamos a la x como u más 1, igual a, perdón, u más 1. Voy a subir, aprovechar este paso para subir el u a la menos 1 medio y poner el de u, ¿sale? Integral y desarrollo. 1 menos 1 medio es u a la 1 medio, más u a la menos 1 medio de u, lo cual es igual a u a la 3 medios, 2 tercios, menos u a la 1 medio por 2, lo que es igual a 2 tercios, por x menos 1 a la 3 medios, menos 2. Ah, aquí nos falló algo, ¿no? Espérense, espérense, espérense. La, 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 la. Espérenme, 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 espérenme. ¿Qué nos falló? ¿Qué nos falló? Este es un más, ¿no? ¿Vieron? Entonces aquí es un más. Y es u es x menos 1 a la 1 medio, ¿verdad? Más constante. Ya, ese más se me fue. Ustedes disculparán. Bien. Entonces, este, pues ya estuvo. Entonces, este es el método de u más. ¿Ok? Y eso es todo. No hay otra cosa que hacer.